Y este es mi despacho. La Calessi en primer plano. La Calessi, sí, sí. Me lo regaló un chico en un meeting. El libro de Pedro J. Ramírez. Sí, sí, sí. El primer naufragio. ¿Te lo has leído? No. Digo, no habrás sido capaz, pero yo no pude. Me tuve que entrevistar y lo leí en diagonal, pero es... Y me interesa mucho, porque Pedro J. es un especialista en la Revolución Francesa. La utiliza mucho para darnos caña. Y para mí la Revolución Francesa es uno de los acontecimientos históricos que más me entusiasma. Acabo de leer un libro sobre eso. Y este verano, porque, claro, mil y pico páginas es más para un verano, pero tengo ganas de leerlo.